Tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito La ropa no tiene agujeros, ya no le quitamos los pitos Siempre hago lo que yo quiero, música de todo tipo Yo te lo di todo loquito, y cuando quieras te lo quito Eh, estoy bien, eh, mírame, eh, pico tres, eh, cien por cien Eh, estoy bien, eh, mírame, eh, pico tres, eh Tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito La ropa no tiene agujeros, ya no le quitamos los pitos Siempre hago lo que yo quiero, música de todo tipo Yo te lo di todo loquito, y cuando quieras te lo quito Eh, estoy bien, eh, mírame, eh, pico tres, eh, cien por cien Eh, estoy bien, eh, mírame, eh, pico tres, eh Ha vuelto a tirarme que no me da, sigue disparando que no me da Eh, bobo, ahora estoy lejos Ya ni me veo, ya ni me veo, te mando un beso Veo a mi viejo, en el espejo, dame un consejo Oh, eh, loco, tú sabes que yo sigo siendo el mismo Y lo que digan por ahí me da lo mismo Solo son ratas que buscan protagonismo Oh, 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 eh La envidia te está dejando loco por dentro El tiempo es oro y el tiempo pasa muy lento Y yo tengo todo el cuello lleno de tiempo Oh, 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 oh Tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito La ropa no tiene agujeros, ya no le quitamos los pitos Siempre hago lo que yo quiero, música de todo tipo Yo te lo di todo loquito Y cuando quieras te lo quito Eh, estoy bien, eh, mírame, eh, pico tres, eh, cien por cien Eh, estoy bien, eh, mírame, eh, pico tres, eh ¡Suscríbete al canal!